Ay, que no... Ya a tu marido. Nada más, esa es por ahorita y llega el sábado. Verga, anda bien, anda bien, anda bien. A ver, llegue. Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó? No, nos vamos viajando hoy, mi amor, nos vamos viajando. ¿Y a qué hora se van? Demasiada alegría, demasiado frío. ¿Se van a nadar? Definitivamente el frío que está haciendo afuera es increíble. ¿En la mañana? Sí, gente. Vamos a acostarnos porque tengo que pararme demasiado. Al día siguiente. Vamos a demorar. Espero que hoy no haya problema con el frío y podamos meterme en la dieta. Vamos a demorar. Vamos a demorar. Vamos a demorar. Te aguanto mayor de la comida. Demora el sábado. A ver. Chau. ¡Oh, no! Chau. Chau. Chau.